Hola, un gusto, soy Difrans y seguramente has pensado en comprarte una PCP en 2024 y no, no vengo a convencerte de si la PCP es una buena compra o no en este año, que créeme si lo es, obviamente, si no nos vamos al apartado online. Difrans, comprarme una PCP para jugar online en 2024, ¿en serio? Si mi amigo, en serio, así que vamos un poco con cómo está la actualidad del online en pleno 2024 para la PCP, porque yo soy Difrans, PCP aún tiene algunas cosas con el online y comencemos. A ver, dejemos las cosas claras, que la PCP sea viejita no le da acceso negado al online. Y no, Difrans, pues no, obvio que no, ¿qué creían? Que la PCP no tenía online, ni que fuera la PCP Street. No, ya en serio, la PCP en 2024, claro que sí, tiene online aún, pero las maneras se van acortando cada vez más. Por ejemplo, estaría el primer método, el método de oficial, obviamente, el de PlayStation Network, que si no me equivoco, en 2022 funcionaba bastante bien. De hecho, yo lo jugaba con suscriptores, yo desde mi PC Vita, porque sí, podías conectarte desde el emulador de Adrenaline a PCN de PCP, y claro, desde la PCP obviamente podías conectarte a la PCN y jugar online. ¿Y qué tal funcionaba Difrans? Bueno, ya lo han estado viendo desde hace un rato, y el online funcionaba bastante bien. Claro, la lista de juegos no era tan grande ni tan larga, de hecho era bastante corta. Eran muy pocos los juegos que soportaban el online aún de manera oficial, sea TNT Razers, Fat Princess, esta había un juego de aviones si no me equivoco, pero no eran tantos, eran juegos reducidos. ¿Por qué razón? Bueno, si bien es cierto que la PCP fue una consola que vendió relativamente bien, ya era una consola algo antigua, o bueno, muy antigua para el año 2022. De hecho, era una sorpresa que aún mantuviera servidores oficiales, lo digo en serio, a mí me sorprendió bastante. Así que sí, era comprensible que la PCP de manera oficial no tuviera tantos juegos, si es que hasta la consola misma tenía problemas para poder conectarse a una red wifi del hogar, lo digo en serio. Quienes tengan una PCP sabrán que a veces había que hacer malabares para poder conectarte a internet desde la PCP. No, no es ninguna broma. Así que sí, si bien el método oficial era el más cómodo, era el que menos juegos online te daba. Eso es una realidad. Y de hecho, a día de hoy, en pleno 2024, no podría asegurarles que el online oficial de PCP siga vivo. De hecho, por ahí había escuchado rumores de que el Fat Princess ya había cerrado el online, y me parece que sí, así fue. Pero entonces, Difrans, ¿esto nos deja sin online? Pues, no, la verdad que no, no nos deja sin online todavía y hasta el momento. Existen tres opciones interesantes que por lo menos son las que yo conozco y parece que aún funcionan de manera decente. Y en esos casos, estaríamos hablando de Xlinkai, ProClient Online y el método DNS. Y seguramente hay más modos de online, quizás, pero no los conozco y como no los conozco, no los menciono. Comencemos con Xlinkai. Siendo sincero, para mí, este es el método que es más complicado de los tres, quizás en algunos casos. Aunque con el método por USB para darle acceso al online a la PCP es algo más sencillo. Y es que conectando la PCP a la PC por método de USB puedes llegar a darle online. ¿Cómo? Bueno, hay un tutorial para eso y lo dejaré en la descripción. Y a pesar de que este método puede llegar a ser el más complicado de los tres, lo que sí tiene a su favor y tengo que dejarlo muy claro, es que es el que más acceso a juegos online te va a dar. El método por Xlinkai es el que más juegos tiene para online. Y eso sí, es una gran pero gran apuesta a la hora de hacerlo. Es como eso de que, hey bro, no lo sé, me va a costar conseguirlo. Sí, te va a costar quizás entender cómo configurar el aspecto online, pero una vez que lo logres, en serio y en serio, que hay muchísimos, pero muchísimos juegos con mucha calidad para jugarlos a través de este método, que la verdad es muy disfrutable. Si quieres saber más a fondo de este método, obviamente vete al vídeo que hice en 2022, ahí hablé sobre sus dos opciones que tenía el Xlinkai y en serio es muy recomendable. Ahora, ¿cuáles serían los otros dos? Bueno, también está ProClientOnline. Quizás, para los que sean algo retro como yo, se recordarán que por allá del 2014-2015 había mucha gente buscando jugar online y lo hacían bastante por el método del ProClientOnline. Era un plugin que, si bien funcionaba de una manera decente, era muy pero muy común que a veces ni te encontrara con los jugadores o simplemente a veces se cayera y no pudiera jugar. Pero si no me equivoco, aún a día de hoy debería llegar a ser todavía algo efectivo. ¿Qué tan efectivo? No lo sé, pero debería poder seguir funcionando de una manera por lo menos decente. No es perfecto del todo, porque también puede llegar a ser algo complicado de configurar. Y por último, está el método DNS. A ver, para mí, este siendo sincero, es mi método favorito. Sí, no tiene tantos juegos como el método de ProClient o Xlinkai, porque la verdad, los juegos por DNS en PCP se ven más o menos reducidos. Es cierto, no, no puedo negarlo. Pero configurar por DNS es simplemente demasiado, pero demasiado sencillo. Créanme, más le va a costar conectar la PCP a internet que configurarlo por DNS. Y una vez que logren configurarlo por DNS, el aporte de juegos que tiene, si bien no son tantos, son juegos que funcionan de una manera bastante decente y de manera correcta, diría yo. El que más jugaba en mi caso, era el Codet Arms, que lo jugaba con suscriptores y vaya que me daba muchas humilladas. Pero funciona bastante bien, y es tan cómodo de configurar para PCVita como para PSP, así que sí, son muy recomendables. Entonces, D-France, esto nos deja con tres métodos no oficiales para PSP. Sí, Xlinkai, ProClientOnline y el método de DNS. Aunque podríamos llegar a mencionar un cuarto método, y ese sería el método online de los ports. Ports, D-France, sí claro, los juegos por fans que tengan servidores propios de los fans. Un ejemplo claro sería el CrossCraft, que era como un tipo de Minecraft que sí, tenía online para PCVita y para PC. Sí, era un juego cruzado entre PC, PCVita y PCP. Y ese juego tenía un online, obviamente, que se mantenía por los mismos desarrolladores. Así que sí, en ese caso tendrías que ver qué juegos para PCP, que son ports, tienen online. Y eso ya es un caso aparte de los juegos oficiales, pero también se dan esos casos para la PCP. No son tantos porque la verdad, en ese caso solo conozco CrossCraft y poco más. No sé de otros juegos hechos por fans que tengan online a día de hoy o que hayan salido con esa modalidad. La verdad, no lo sé. Supongo que por ahí se rumoreaba algo, pero realmente nunca los vi ejecutando un online, así que es un punto medio complicado. Pero sí, los juegos por fans también tienen online si los creadores le añaden esa función y mantienen esos servidores. En fin, para ir terminando regresamos al punto anterior, los tres modos de online que les presenté en este video. ¿Cuál de los tres te recomiendo? Bueno, te recomiendo los tres, la verdad. Los tres son buenos y los tres me parece que funcionan. No he probado tanto Proclay en online, pero lo último que supe era que aún funcionaba, así que en teoría debería seguir funcionando. Así que los tres, claro que están bien, a mi parecer. ¿Cuál es el que más juegos te va a dar y más catálogo? Es el X-Hinkai. ¿Cuál es el que es más sencillo de configurar que todos? Es el método de DNS. Así que miren, una cuestión sería que si quieren jugar online en pleno 2024, quizás la única solución que tienen es tirar más para lo no oficial que para lo oficial. Ya que es una lástima, pero los juegos oficiales o de plano ya no existen, o si existen serán uno o dos, quizás, y eso es que me estoy arriesgando. Así que lo digo bastante en serio. Ahora Difference. Entonces, ¿me recomendarías comprarme una PCP para jugar al online en 2024? La respuesta obvio es no, no, no. Pero sí velo como un añadido de la consola. Si es como un añadido, eso está más que perfecto. Así que bueno, esta es la actualidad o la realidad del online en 2024. Un online que aún sí existe, todavía funciona, pero tiene truco en algunos casos. Y eso espero que lo entiendan. Pero bueno, vamos con las opiniones finales. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales. Como siempre es un encanto y un gusto traerles videos para ustedes. Y hey, de PSP. Sí, de PSP. De regreso con PSP es cool, es genial y es interesante. Pero bueno, no olviden dar like, comentar o suscribirse. Ya me contarán sus experiencias con el online de PSP que para mí es interesante, aunque algo trabajoso. Y yo, apagó visor. Y yo, apagó visor. Gracias. Y yo